Consejo de la Judicatura Por una justicia oportuna y transparente La posibilidad de que Acteres Bandas Proveyera, hice una reunión entre Ministerio de Justicia Consejo de la Judicatura, Corte Nacional Y estudiar las distintas alternativas Me consta que hay un proyecto desde hace unos meses A instancias de la Ministra de Justicia Sobre la reforma del Código Orgánico Por tanto, ahí se podría introducir o añadir Estos aspectos Lo ideal, lo óptimo, sería una reforma legal Para que esos concuestes puedan ayudar a hacerlo Pero es un escenario que no tenemos nosotros el control Un control político de parte de la Asamblea Presidencia, etc. Y sin prejuicio de pedir y presentar esta reforma Nosotros que hemos conversado ya Insisto, en una primera fase de debate Y esperamos poderlo aterrizar en un poco de tiempo Tal vez en una o dos semanas Es la creación de unas salas ocasionales o temporales Para Corte Nacional de Justicia En base de donde se necesita más trabajar Y más despachar estas causas Por mencionar algunos datos Hasta la fecha hay una ejecución Más el presupuesto de vengado La ejecución presupuestaria Más los anticipos que hemos entregado De un 35.53% Del total del presupuesto asignado Para los 18 meses Eso nos permite constatar Al menos en lo que tiene que ver Con ejecución presupuestaria Que en actividades estamos Alrededor de un 40% De las actividades previstas Ejecutadas Desde el 1 de marzo Entraron en funcionamiento Las nuevas unidades judiciales De familia, mujer, niñez y adolescencia En Guayaquil y Milagro Para brindar servicios En temas relacionados Al matrimonio y a la sociedad conyugal Divorcios, tutorías y curadores Herencias, uniones de hecho Derechos de los niños, niñas y adolescentes Alimentos, patria, potestad Tenencia, derecho a visitas Adopciones, autorizaciones de salida del país Y otros Pero mucha atención Las nuevas unidades judiciales Solo receptarán los casos Que se presenten A partir del 1 de marzo de 2012 Si usted tiene un caso en curso Este lo seguirá conociendo El juzgado de la niñez y adolescencia Que actualmente lo tramita Consejo de la Judicatura Podemos volver a creer El juzgado de la niñez y adolescencia Que sea la falta de esperanza Y a la vez Si usted tiene un caso en curso Que sea la falta de esperanza Pero es un caso en curso Que sea la falta de esperanza Gracias por ver el video Gracias por ver el video Este es un trabajo conjunto de la Fiscalía, la Policía Nacional y la Defensoría Pública. Quienes articuladas por un coordinador representante del Consejo de la Judicatura, tendremos la posibilidad de conocer y de disponer de las pruebas inmediatamente, así mismo como de las declaraciones. Las unidades atenderán las 24 horas del día. Un fiscal, un representante de la Defensoría Pública y un juez. Cada unidad de delitos flagrantes dispondrá de celdas de detención transitoria y salas de audiencia. Hemos identificado que hay tres o cuatro herramientas legales disponibles que si se las ponen juntas de manera armónica, nos permiten agilizar muchísimo el tema del tratamiento de las flagrantes. Con estas y otras acciones, el Consejo de la Judicatura busca recuperar la confianza en la justicia. ¡Gracias! 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 Artículo 77. Númeral 1. Los delitos flagrantes en cuyo caso no podrán mantenerse a la persona detenida sin fórmula de juicio, la jueza o juez siempre podrá ordenar medidas cautelares distintas a la prisión preventiva. Ninguna persona puede ser detenida por más de 24 horas sin fórmula de juicio. Y eso es importante no solamente desde lo que significa el concepto constitucional, sino también desde lo que significa el respeto en cuanto a la aplicación por parte de los ciudadanos y ciudadanas del país. Y eso es importante no solamente en la aplicación por parte de los ciudadanos y 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 ciudadanos. Y eso es importante no solamente en la aplicación por parte de los ciudadanos y ciudadanos. Consejo de la Judicatura. Podemos volver a creer. Cerca de 40 especialistas en medicina, psicología y trabajo social que laboran en las oficinas técnicas de los juzgados de familia, mujer, niñez y adolescencia, asistieron a un taller sobre derechos humanos y protocolo de atención, organizado por el Consejo de la Judicatura el 8 y 9 de marzo en Quito. Las oficinas técnicas presentan los informes que las juezas y jueces solicitan en un proceso judicial. Por ello la importancia de este taller que aclaró las inquietudes de las y los especialistas para aplicar mecanismos que garanticen igualdad y no discriminación. Los y las asistentes destacaron la importancia de estas charlas, sobre todo porque les permite realizar un mejor trabajo en sus unidades. Es muy importante porque es la primera vez que voy a trabajar en la unidad y así pues estamos adquiriendo nuevos convencimientos para poder ponerlos, para aplicarlos con nuestros casos que vamos a recibir en la unidad. Una vez presentado el marco jurídico, los principios y los conceptos generales sobre el protocolo de atención, se conformaron grupos de discusión y se dieron recomendaciones generales para el trabajo de las oficinas técnicas. Se debe realizar periódicamente, nos deben capacitar, nosotros estamos a lo mejor ya para irnos, pero esta juventud que ahora veo que se está realizando, tienen eso en sí, esa integridad de que es algo nuevo. Y eso es muy positivo para los juzgados de la niñez y adolescencia, para el país. Este taller de capacitación con enfoque de género, igualdad e interculturalidad es un aporte más para promover una justicia oportuna y transparente en el país.